Familia, bienvenidos una vez más. Es un privilegio grande que nos permite el Señor el poder compartir con ustedes todo lo que de tiempo en tiempo Él nos enseña. Cada experiencia, cada testimonio, todo aquello que Dios nos permite, nos sirve para ilustrar, para enseñar, para redarguir, así como dice la palabra. Y espero que en esta oportunidad lo que hoy se ha preparado también llegue a tu hogar, a tu corazón, a tu mente con de nuevo. Que cumpla el propósito para el cual el Señor ha permitido esta palabra. Pero, ¿qué tal si empezamos entregándole este tiempo a Él? Amén. Señor Jesús, gracias te doy, Papá, por un día más que nos regalas la oportunidad de poder compartir con tus hermanos todo aquello y con tus hijos, Señor. Todo aquello que nos enseñas y nos permites aprender. Que la palabra de hoy, Señor, llegue a cada uno. Que la palabra de hoy mueva cimientos, Señor. Que la palabra de hoy edifique, sobreedifique, Señor. Y que tu santo espíritu se mueva con autoridad, con libertad y con poder para que eso sea posible. Te entregamos este tiempo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Obsesión o pasión. Cuando uno se pone a pensar qué es la obsesión o qué es la pasión, yo te puedo asegurar que empiezas a tener ciertas diferencias, tal vez en criterio o en aquello que tú consideras, puedes estar sintiendo. Hay que comprender que tanto la obsesión como la pasión son totalmente diferentes. Y cada uno conlleva o puede traer o tener ciertas consecuencias. Pero entendamos primero qué es obsesión. Obsesión dice que es el estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra o una imagen, fija o permanente y se encuentra dominado por ella. Idea, palabra o imagen que se impone en la mente de una persona de forma repetitiva y con independencia de la voluntad. De forma que no se puede reprimir o evitar con facilidad. Esa es la obsesión. ¿Y qué es la pasión? La pasión es un sentimiento tan profundo que desborda la frontera del dolor físico o psicológico. La palabra pasión deriva del latín pacio, que significa sufrir, que a su vez es de la familia ligada al verbo padecer y de raíz etimológica en común con paciencia. Sabes, cuando me ponía a entender el por qué el Señor me ponía la obsesión y la pasión como un ejemplo para hoy hablarles, lo primero que me traía a la mente es la imagen de un albañil, un obrero de la construcción. Y con todo respeto, no hay nada personal, sino es una actitud en la vida natural. Ustedes saben que cuando se contrata a un albañil, este puede cobrarle por jornada como puede cobrarle por obra vendida. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando uno cobra por jornada, el albañil avanza día por día, día tras día, conforme él va necesitando material, va añadiendo, colocando los ladrillos, alineando y revisando o verificando que todo esté en orden. Y muchas personas prefieren contratar a un albañil por obra vendida porque lo que prefieren o lo que buscan es hacerlo en menos tiempo o porque su presupuesto es corto y solo les da para eso. ¿Por qué? Porque el de obra bruta o el de obra vendida, por aclararlo así, lo va a hacer en el tiempo que le dice. Va a tardar un mes y es un mes, punto. Y ese dinero está ahí. Pero veamos la actitud del albañil que vende su trabajo por obra con la del albañil que vende su trabajo por jornada. Y esto se los comento porque en una oportunidad invité a una persona a mi casa para hacer una refacción. Y él mismo me decía, si usted gusta, me paga por jornada y va a ver el trabajo que le voy a hacer. Y yo le decía, pero me va a salir más caro. No, porque usted primero va a supervisar mi trabajo. Segundo, yo tengo el deber de hacerle un buen trabajo. Y yo voy a poner y usted va a ver lo que voy a acabar, lo que voy a anillar y lo que voy a levantar y cómo va a terminar. Evidentemente es probable que le salga un poco más caro. Pero no se preocupe, yo le voy a hacer un precio. Que si se lo hago por obra, me traigo dos o tres asistentes, yo les pago a ellos, le va a salir un monto X, le digo 15 días y en 15 días estará el trabajo. Pero no le aseguro ni le doy la confianza de que esa construcción pueda estar bien. Y es más, yo quedo mal ante usted, porque si se cae, si se raja, si hay algún daño en lo que he construido, usted no me volverá a contratar. Entonces, si entendemos lo que es la obsesión en relación a la pasión, esa persona que prefiere trabajar cada día haciendo de su esfuerzo algo hermoso, algo bien ejecutado porque es su imagen, es su prestigio el que está en juego, siente pasión por lo que está haciendo, porque lo está haciendo con dedicación. Mientras que el otro, lo único que le obsesiona de pronto es tener más trabajos, ganar más dinero, terminar en menor tiempo lo que está haciendo y tener tal vez de pronto más tiempo libre para otras actividades. Pero eso es un ejemplo en lo natural y en lo espiritual, ¿dónde viene a colar todo esto? En la Biblia encontramos pasajes e historias sobre personajes increíbles todo el tiempo. Y uno que siempre ha calado en mi mente y sobre todo que de quien podemos aprender mucho es el rey Saúl. Saúl, conocemos mucho la historia del rey Saúl y conocemos a David el sucesor, pero el primer libro de Samuel capítulo 13, 1 al 4 nos dice así. Había ya reinado Saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel de los cuales estaban con Saúl dos mil en Mijmas y en el monte de Betel. Y mil estaban con Jonatán en Gabdá de Benjamín y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos y todo Israel oyó que se decía Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Saúl apenas llevaba dos años de reinado. Saúl fue elegido porque el pueblo de Israel le pidió a Samuel un rey. Ellos ya no querían ser dirigidos por un profeta, ellos querían de pronto desconocer el trabajo del profeta o tal vez ellos estaban acostumbrados o veían el resultado que otros reinos tenían al ser dirigidos por una persona que le pidieron a Samuel eligiera a un rey. Dios no estuvo de acuerdo y obviamente le dijo a Samuel, haz lo que ellos te piden, porque al final de cuentas eran ellos los que iban a sufrir las consecuencias de lo que vendrían. ¿Y qué dice más adelante el texto a partir del verso 8? Y él esperó siete días, hablamos de Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Estaban preparados, habían recibido la instrucción para volver a atacar y Samuel le dijo a Saúl, espérame a que yo llegue. ¿Por qué? Porque Samuel era el único autorizado de hacer ofrenda y holocausto a Dios en agradecimiento o para presentar cualquier propuesta o cualquier propósito que el pueblo vaya a realizar. ¿Y qué pasó? El verso 9 dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. El verso 11, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me despertaba, se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en mismas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. La obsesión de Saúl en tratar de ser un rey como que de pronto el pueblo quería, la obsesión de Saúl en tratar de hacer las cosas conforme a su voluntad por ser el rey, anteponiéndose aún a la autoridad del profeta, hizo que cometiera un gravísimo error. Trajo desgracia a su casa, se comportó tal vez como ese albañil que hace la obra por obra bruta y no la dejó ornada, porque por tratar de hacer las cosas a su manera, sólo consiguió que le fuera mal. Porque, ¿qué pasó en el verso 13? Samuel dijo a Saúl, Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora yo te pregunto, en el ministerio, en el servicio que tú estás realizando, ahí donde te encuentras, porque sé que este segmento nos ven en todas partes, en todos lados, de todas las iglesias y aún en diferentes países. Y ahí donde tú te encuentras, ¿Cuántas veces has actuado por obsesión? ¿Cuántas veces de pronto has hecho las cosas a la apurada, sin darte cuenta de pronto el daño que podrías causar? Es más, vamos un poco más allá. Solo analízate. Si en tu actitud te das cuenta que has maltratado, has lastimado, has ofendido, de pronto has elevado la voz sin razón alguna y has ofendido a la persona que está trabajando cerca tuyo o que están apoyando la opción o la misión que tú tienes, porque lo único que interesaba es llegar a tu interés particular o personal, entonces estabas obrando obsesionadamente. Eso sucede una y mil veces, todo el tiempo, tanto en la vida natural como aún en la vida espiritual. Por eso Dios nos manda a que tengamos templanza. Debemos tratar con amor. El asunto no es cuánto o hasta dónde quieres llegar. El asunto es si Dios quiere que llegues o si es el tiempo de Dios para que tú llegues a ese lugar. ¿Me entiendes? Entonces, si de pronto en tu actitud te has dado cuenta que has estado haciendo algo que ha lastimado a otra persona o que no ha sido útil para lo que tú estabas haciendo, entonces piensa bien y estabas actuando obsesionadamente. ¿Qué es muy diferente la pasión? La pasión, decíamos, conlleva sufrimiento. La pasión conlleva paciencia. La pasión conlleva tal vez un tiempo de espera para hacer las cosas. Una persona apasionada es la que va a dar todo de sí para que resulte. No importa cuánto tiempo se tome, pero el resultado siempre va a ser bueno. Esa pasión, por ejemplo, como la del apóstol Pablo, primera de Corintios 9.19 en la traducción de la lengua actual nos dice aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. No importaba el sacrificio que él tenía que hacer. No importaba cuánto tiempo tuviera que esperar. No importaba las distancias que tuviera que recorrer para llevar el mensaje. Y entendamos que, sobre todo, Pablo ha estado gran parte, muchas de las cartas que él ha escrito, las ha escrito en cautiverio. Pero esa pasión que él sentía por llegar aún de manera escrita a aquellos que él amaba a lo largo del tiempo ha derivado y ha mostrado precisamente frutos. Santiago 5.20 en la nueva traducción viviente nos cuenta que pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. ¿A cuántas personas hoy en día has tratado de llegar con la palabra? ¿A cuántas personas hoy en día no es que te hayas esforzado para meterles, inducirles, inyectarles el evangelio y arrepiéntete, pecador, como en algún momento de pronto nos enseñaron, ¿no es cierto?, o alguna vez hemos podido escuchar. Si no, ¿a cuántos has llegado con paciencia, con amor, con pasión, no con obsesión, para no lastimar sus corazones, para no lastimar sus sentimientos, para no lastimar aún su entendimiento, su sentir. Porque cuando invades mucho a una persona, de pronto lo único que consigas es que ella te repela. Automáticamente te cierre las puertas o directamente no quieras saber del evangelio. Quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona. Hermano, yo quiero animarte a que en este tiempo recapacites y reflexiones un poco en las cosas que has estado haciendo. pero también que empieces a pedir la guía y la ayuda del Espíritu Santo para que comprendas si lo que estabas haciendo ha sido bueno o tal vez estabas equivocando el paso y lo puedas corregir. Y ojo, a veces un mal testimonio puede repercutir gravemente en toda la obra que el mismo Espíritu Santo puede estar haciendo en ese momento. Galatas 4.18 también dice si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes no hay ningún problema, decía Pablo a la iglesia pero que lo haga en todo tiempo no solo cuando estoy con ustedes. cuando nosotros actuamos, obramos o nos movemos porque nos están viendo porque están calificando nuestro trabajo porque de pronto viene el líder o el responsable o aún el pastor o la pastora y recién nos ocupamos y nos preocupamos y tratamos de agradarle y hacer las cosas bien no estamos haciendo lo correcto sino tenemos que hacerlo en todo tiempo porque lo que nosotros hacemos no es para el hombre es para Dios ahí está la pasión que nosotros debemos sentir porque estamos trabajando para el Rey estamos trabajando para aquel que dio su vida primero o esa pasión como la de Apolos el libro de Hechos nos cuenta muchos pasajes interesantes desde el inicio de la iglesia y en el capítulo 18 versículo 25 dice había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan Apolos no había conocido a Jesús Apolos había escuchado de Él Apolos no había caminado como los apóstoles al lado de Él Apolos tan solo sentía en su espíritu el ahínco, el fervor de hablar de Jesús y a donde iba lo hacía dice con mucho entusiasmo y ese entusiasmo cuando la obsesión que de pronto radica en aquellos corazones enfermos de poder llegar a la meta provocan en ti que te apagues ahí se quedó pero si tú no dejas ir e impides que eso suceda ese entusiasmo va a llegar mucho más allá y eso yo te lo puedo asegurar porque lo que tú prediques de aquel en quien tú has creído va a llegar aún mucho más lejos de lo que te puedes imaginar pero no hay mejor ejemplo de esa pasión de ese amor desbordante si no es como la de Jesús Hebreos 12.2 nos cuenta y dice pongamos toda nuestra atención en Jesús pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios hermanos hagamos el trabajo que Dios nos ha encomendado que Jesús nos ha pedido que Él nos ha dejado como gran comisión compasión enfoquémonos en la meta enfoquemos el propósito enfoquemos aquello que por obra Él nos ha entregado cuidemos el corazón de los que nos rodea incluso al de nuestra familia porque aún por esa tu obsesión puedes lastimar a tu esposa puedes lastimar a tus hijos y a los que te siguen cuida mucho aquello que el Señor te ha entregado sé cuidadoso con lo que Dios te ha dado Colosenses 3.23 y 24 y con esto voy terminando todo lo que hagan háganlo de buena gana como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo recuerden que sirven a Cristo que es su verdadero dueño es posible que la obsesión te lleve al fracaso es posible que la obsesión permita lastimar a muchas personas que amas es posible que la obsesión te haga perder el enfoque antes haz las cosas con pasión porque en el tiempo del Señor se verán los resultados y ahí disfrutarás de esos frutos te lo puedo asegurar gracias hermanos este ha sido un tiempo muy delicioso y que espero ahora esto que hoy hemos compartido también te sirva para reflexionar y para entender de pronto lo que se estuviera haciendo mal gracias te doy Padre por la vida de aquellos que hoy están conectados y aquellos que están pudiendo observar ahí donde se encuentran que sepan distinguir Señor un servicio, un trabajo obsesionado con uno apasionado Señor que no se dejen perturbar aún por los engaños de nuestro enemigo Padre y que a partir de ahora corrijan sus pasos sin que ello derive ni tampoco provoque dolor o molestia sino al contrario Señor que muchas más almas sean cautivadas por Ti en esa libertad de entender de sentir y de pensar producto de nuestro testimonio gracias te damos Papito la gloria sea para Ti siempre en el nombre de Jesús Amén y Amén hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!